activado Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Sistema de programación Llámenle y escuchará, nombrenle y acudirá en su nombre Pídanle y concederá, búsquenle y lo encontrarán en su nombre Muy buenos días amigos que están recibiendo otro lado escuchando esto que es Radio Abasto TV Mi nombre es Néstor Iliar y estoy en compañía de Martín, el operador de esta radio Para hacerte compañía desde las 10 exactamente ahora A partir de este momento hasta las 11 de la mañana Como todos los sábados en este programa que hemos dado en llamar Marcando la diferencia A eso apuntamos, a que tenemos que marcar la diferencia No dejarnos llevar por el espíritu de manada ¿No? Lo que siempre decimos No dejarnos llevar por el espíritu de manada ¿Viste? Donde va uno van todos Cacaría el gas o cacaría la gallina Bueno, una cosa así No dejarte llevar por la manada Marcamos la diferencia ¿Te parece que no está bien? Listo No está bien No importa lo que la manada diga No importa lo que diga la mayoría ¿Sí? Entonces procuramos eso Marcar la diferencia Después, bueno Claro, en Sancho Señal que cabalgamos ¿Sí? Así que te saludemos de aquí Mañana fría, ¿eh? Mañana fría Este sábado está bastante fresquita la mañana Así que no importa Vamos a ponerle la mejor onda La mejor pila para este sábado Día sábado Día de limpiar los pisos ¿No? De limpiar la casa O día de matear O día de cafecito con canela O día de mate cocido ¿Qué estás tomando por la silla? A ver a qué huele en tu casa Mmm Huele rico en tu casita Está lindo para estar ahí ¿Sí? No sé si para limpiar el piso ¿Eh? Creo que hoy el piso Lo postergaría para la semana Mitad de semana más o menos Porque Después te cuento por qué Aquí estamos En esto que es Abasto Radio El programa Barcando la Diferencia El teléfono para comunicarte A través de WhatsApp Dejar tu mensajito Tu opinión O que quieras decir O saludito Es el 1132 Desde Buenos Aires Obviamente, ¿verdad? 1132 99 31 34 1132 99 31 84 Dije 34, ¿no? Es 84 11 Te lo repito 1132 99 31 84 Para Mensajito de WhatsApp Deja así tu mensaje de audio Escrito como te guste 1132 1132 99 www.abastoradiotv.blogsport.com.ar Allí podés buscarlo en Facebook Y YouTube Ya sabés Después podés ver el programa en vivo ahí en YouTube Ya el programito, perdón, grabado En YouTube En Facebook Sale en vivo en este momento Vamos Marcando la Diferencia En esta mañana Uy, en esta mañana fría Aquí en Buenos Aires ¿Dónde estás? Buenos Aires Misiones Corrientes ¿Dónde estás? En el Chaco ¿Dónde andás? ¿Sí? Mandar un mensajito Y decirme estoy aquí Día especial Sábado Yo digo que día Sábado es especial para escuchar la radio Mientras tomo mate Mientras limpio la casa Mientras lavo la ropa Mientras trabajo Algunos trabajan los sábados ¿Sí? Como ser Yo Me toca trabajar Sábado a la tarde No me gusta Pero no me queda otra Porque así está la situación en este país Hay que trabajar Y como leí por allí El que no trabaja no coma ¿Sí? Que es lo que está bueno El que no trabaja no coma Y lamentablemente en este país Hay algunos que no trabajan Y comen igual Bueno pero así Así la vida dijo un muerto ¿Sí? Vamos Aquí estamos En esta mañana ¿De qué vamos a hablar? Después te cuento Sí Vamos a hablar sobre la competencia Que nos piden confianza Vas a la iglesia Y te dicen que tenés que tener confianza Hablas con los amigos Bueno Tenés que tener confianza Todo va a estar bien Hablas con los políticos ¿Qué nos piden los políticos? En este último tiempo Sobre todo Que tengamos confianza Y bueno Ahí vamos No voy a hacer comentarios Sobre política Pero ahí vamos Nos dicen que tenemos que tener confianza Esperemos seis meses Esperemos cuatro meses Esperemos el primer trimestre El primer semestre Esperemos el segundo Y así Ahí vamos Muchachos Remando ¿Cuántos años ya vamos a remando? Pero bueno Nos dicen que tenemos que tener confianza Y bueno En eso andamos Intentando tener confianza ¿Sí? En la iglesia te dice lo mismo Tenés que tener confianza Los amigos te dicen Que tenés que tener confianza Esperanza No pierdas Las esperanzas Las esperanzas son lo último Que se pierden ¿Cuántas frases nos dicen? Como para levantarnos el ánimo Para motivarnos ¿Sí? Bueno Lo mismo en esta mañana Lo mismo a través de este programa Lo que intentamos es hacer eso ¿Sí? Levantarte el ánimo Que no bajen los brazos La idea es esa ¿Sí? Aportar un granito de arena ¿Sí? A traer de buena onda Que tengas el ánimo Arriba Que no bajen los brazos A eso apuntamos con este programa ¿Sí? A que no bajen los brazos No todo está perdido Había una canción ¿No? Que decía que no todo estaba perdido Bueno En esta mañana El temita a hablar Es sobre eso Confianza Debo tener confianza ¿Se puede confiar? ¿Puedes confiar En tus amigos? ¿Puedes confiar en la gente? ¿Puedes confiar en los políticos? ¿Puedes confiar en el de arriba? ¿Se puede? ¿Qué te parece? Y está medio complicado ¿No? Y está medio complicado Néstor Confiar hoy en día en alguien ¿En quién puedo? Algunos dicen Yo no confío ni en mi sombra No confío ni en mi sombra Bien a hacer este Diría eso Pero bueno Pero lo dicen Que tengo que confiar Y algunos dicen Yo no confío ni en mi sombra ¿Cómo es la cosa? ¿Debo confiar? ¿No debo confiar? ¿Se puede confiar? ¿No se puede confiar? ¿Puedo confiar en el de arriba? ¿No puedo confiar? Ya no confío ni en el de arriba Dijo alguien ¿Por qué? Bueno Por algunas cosas que le pasaron En esta mañana Vamos a hablar un poquito Sobre ese tema ¿Sí? Sobre la confianza ¿Debo? ¿No debo? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿En quién sí? ¿En quién no? Vamos ¿Escuchamos un tema musical? ¿Sí? Ah ¿Te gusta Abel Pinto? Estamos en Abel Pinto Tiene algunos temas lindos ¿Sí? A las chicas les gustan Abel Pinto A mí me gustan los temas Abel Pinto Abel Pinto De solo vivir Dice Tetemita Vamos y después volvemos Marcando la diferencia A menudo despierto No encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Sol y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo Que el río Me llena hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Radio Adasta TV Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces Tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo Que el río Me llena hacia el mar De solo vivir Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo Que el río Me llena hacia el mar Solta y esperar Un beso sentido Sin miedo a volar Un cuento que nunca Me encuentro al final La delciendoría De amar sin pensar De solo vivir Se trata mi vida Buenísimo, golpintos Aquí estamos Aquí estamos en Marcando la diferencia Abasto Radio Abasto TV Estamos en el programita Marcando la diferencia Escuchamos recién Abel Pintos Que decía Este temita Que estaba recién Estaba escuchando Atentamente la letra Y en una parte decía Me siento feliz De estar vivo Que bueno Me encanta Ese mensaje positivo Me siento feliz ¿Estás sentí feliz De estar vivo De estar viva En otra parte decía A veces me da miedo Encontrarme solo Y desnudo Frente al espejo Pero otra frase Que recaté decía Un ave no vuelve La vista hacia atrás Un ave no vuelve La vista No mira hacia atrás ¿Te da para adelante? Eso está bueno ¿Sí? Eso está bueno No echar la mirada Para atrás Uno mira hacia atrás Y bueno Te encontrarás Con algunas cosas ¿No? Y te desanima un poco Mirar un poquito Hacia atrás Y a veces desanima Porque esta semana Me di cuenta de eso ¿No? De que mirar para atrás A veces no sé si está bueno Y alguien me lo recordó Ya está Lo que pasó Pasó ¿Sí? Tiene que haber como Un recuerdo del pasado Una experiencia amarga Del pasado Tenemos que Como dijo Abel Pintos Hacer como el ave ¿Sí? No mirar hacia atrás Sino mirar hacia adelante ¿Escucho la cortina? No escucho la cortina ¿No? Mirar hacia adelante Gracias Martín Mirar hacia adelante Eso es lo que tengo que hacer Mirar hacia adelante No mirar hacia atrás ¿Sí? Yo siempre hablo Algunas preguntas ¿Por qué estoy todo el tiempo Nombrando a Dios Cada vez que hacemos El programa Nombrando a Dios Es exactamente por eso Porque me han pasado Algunas cosas Que me han hecho mirar Hacia arriba Un señor Escuché que dijo una vuelta En un laberinto ¿Cuál es la manera más fácil De salir de un laberinto? Y me sorprendió La respuesta de este hombre ¿No? Cuando hizo la pregunta Y después dio la respuesta Y dijo La mejor manera de salir De un laberinto La manera más fácil De salir de un laberinto Es por arriba Por arriba Qué chistoso Muy gracioso Eso no vale Eso es trampa ¿No? Pero al que apuntaba Era eso ¿No? A que cuando estés En un laberinto Cuando no sepa Me agarrar Decían Salí por arriba Mirá para arriba Allá arriba Hay uno que te está mirando Y que está dispuesto A sudarte ¿Sí? He pasado situaciones difíciles Muy difíciles ¿Sí? Muy difíciles Mi niñito Un año y medio Estuvo cuatro días en coma Y catorce días En la memoria De que falla En terapia intensiva Los médicos Diciendo que no sabía Que iba a pasar Cómo iba a terminar La historia Y si se salía de esa No se sabía Cuáles iban a ser Las secuelas Que le iba a quedar Adiós, gracias Al de arriba Gracias Como le quiera llamar Adiós, gracias El niñito Le hicieron Todos los estudios Sabidos y por haber Y gracias a Dios Secuela ninguna Secuela ninguna Pero fue Por un momento Muy difícil Muy difícil Y yo digo Gracias a Dios Y gracias a la ciencia Que hizo su parte También ¿Sí? Se lo agradeció A los médicos Le decían Gracias a Dios Gracias a ustedes Que hicieron bien Su trabajo Mi niño Y está con vida Y sin secuela ¿Sí? Por eso siempre Te hablan Nosotros en cada programa Siempre Te hablan hablando De poner la confianza En el de arriba Poner la confianza En Dios En su cara En Dios Por ese mismo motivo Porque intento compartir Lo que me ha pasado a mí En mi vida personal Hablo de mi experiencia Personal Trato de compartir Aquello que a mí me sirvió ¿Sí? En cada programa Intentamos hacer eso ¿Sí? Compartir Aquello que me ha servido En noviembre del año pasado Un accidente doméstico Más de la mitad del cuerpo quemado Los médicos me dijeron Que estaba grave Y acá estoy Mira, sentado en la radio Haciendo programas Hace un tiempito ¿Sí? Lo único que me ha quedado Como secuela Fueron manchas De la mitad del cuerpo Para abajo Todo Vuelta y vuelta ¿Sí? A buen entendedor Sabrá de qué te hablo Vuelta y vuelta De ambos lados De la mitad del cuerpo Cocinado tenía Cocinado No, no me quemé tanto ¿Sí? No, y la familia me cerró Te quemaste Y los médicos me dijeron La verdad Estaste en estado gravísimo Estaba muy grave Sin embargo A los 10 días Ya estaba ahí Ya Como para la edad del alta Estuve 12 días En terapia intermedia internado Aquí en Capital Instituto de Quemado Y aquí estoy Solo manchas Ni siquiera nada Ningún problema Ningún contratiempo Nada Las escuelas que me he quedado Solo manchas En el cuerpo Los brazos Piernas Menos la cara Mi rostro precioso No se ha quemado Por lo demás Desde el pecho para abajo Hasta los tobillos Todo Cocinado Con agua hirviendo Y aquí estoy Por eso digo A punto de vuelta lo mismo Gracias al de arriba Gracias a Dios Aquí estoy Y por eso te motivo Y todo el tiempo Estoy a todo el mundo A todo el pueblo Mirá Yo sé que la situación Está difícil Que a veces pasan cosas Que uno no entiende Entiendo Me pasó con mi niño Un año y medio Tive un bebé De un año y medio En estado de coma Coma inducido Por un problema que tuvo Es re triste Es re horrible Y uno dice ¿Dónde está Dios? ¿No? Te preguntás en ese momento ¿Dónde está Dios? Y yo también No te voy a decir Yo me hice la misma pregunta Con la madre Fue complicado el asunto Sobre llevar eso Y poner a confiar Y todo lo decía Vamos a confiar en Dios Vamos a rezar por Él Vamos a orar por Él Rezar O me hicieron cadena de oración Todo muy lindo Pero el niño seguía ahí ¿No? Y verlo en coma Lleno de cables En tu agua No, muy triste Esta semana me acordaba De esa situación Y bueno Fue difícil Y acá está Niñito Hoy está en la escuela Ahora está en la casa Escuchando la radio Está bien Le gusta escuchar A su papi la radio Bien Sin secuela ¿Cómo se llama esto? Tomografía computada Resonanza magnética De todo Adiós Gracias Hasta el día de hoy Ninguna secuela Le ha quedado Más que el trago amargo Bueno, obviamente Siguen los tratamientos Y la medicación Por un tiempo más Todo Pero A Dios gracias Ya han pasado 4, 5, 5 años Más o menos Sí, 5 años Han pasado esta situación Y acá estamos Por eso insisto de vuelta ¿Sí? Confío en el de arriba Y te motivamos también ¿Sí? Yo sé que la situación está mala Y que pasan cosas como esta Como la que nos pasaron nosotros Pero aquí estamos Entonces por eso Todo el tiempo Alguien dice ¿Por qué no me atarto a Dios? Por ese motivo ¿Sí? Porque creo Que fue el único El único que Se quedó hasta el último Alguien dijo ¿No? Ni siquiera Al boxeador Hasta el boxeador Lo dejan solo Hasta el último minuto Porque le sacan hasta el banquito ¿No? Así que queda más solo Y a veces nos pasa así Hay situaciones en la vida Que nos pasa exactamente eso ¿No? Nos sacan hasta el banquito Y el único que se queda Hasta el último Es el de arriba ¿Sí? Acá yo Testimonio viviente De que así ¿Sí? Así que vamos Pum para arriba Ya dijo A ver Pinto ¿Sí? Me siento feliz De estar vivo Yo digo lo mismo Está bien Me pasó lo que me pasó Noviembre del año pasado Tres meses sin trabajar Todo Todo mal Pero no importa Agradezco Yo se lo dije a los médicos también Agradezco El estar vivo Después lo demás Las secuelas Las cicatrices Y todo lo demás Creo que eso es lo de menos Lo importante es que estoy vivo Agradezco a Dios La vida Que me salvó la vida Que me dio la vida Y acá estoy Y lo dijo a ver Pinto ¿Sí? Y como el ave No mirar para atrás Intento Intento Te soy sincero Intento no mirar para atrás A veces como esta semana Me vienen los recuerdos Y me acuerdo De toda esta cosa Pero digo no Tengo que mirar para adelante Ya pasó Y alguien me dijo Ya pasó Es una experiencia pasada Pertenece al pasado Así que vamos Hagámosle caso A ver Pinto Vino para adelante ¿Sí? La confianza ¿Sabes que estoy buscando La definición de confianza? ¿Qué es la confianza? Dice que la confianza Es la seguridad O la esperanza Diccionario Yo uso mucho diccionario Me interesa buscar diccionario Para saber la definición De cada cosa De qué se trata El quid de la cuestión La etimología de la palabra Buscar los sinónimos Está interesante Buscar sinónimos Santónimos De cada cosa Para saber de qué hablamos Y dice que la confianza La seguridad La esperanza Firme Que alguien tiene De otro individuo O de algo Para la psicología social Y para la sociología Dice que Confianza Es una hipótesis Que se realiza Sobre la conducta futura De una persona O sea Yo creo Me hago Una hipótesis Sobre la conducta De alguien Digo Bueno Yo creo Que esta persona Ahí está la palabra Yo creo Que esta persona Va a actuar De tal o cual Manera Después que sale Todo a rome Después la persona No Esperaba Y estamos en el horno Bueno Dice la sociología Y la psicología Que es exactamente eso La confianza Una hipótesis Que se realiza Sobre la conducta Futura de una persona Se trata de creer Que una cierta persona Será capaz De actuar De una cierta manera Frente a una determinada Situación Cuando me pasó Lo del accidente Yo también Me hice Una hipótesis Sobre cierta gente Y dice Bueno Fulano de tales Es mi jefe O es mi amigo O es mi familiar Bueno Van a estar conmigo Aquí en el momento difícil Jamás apareció Por la clínica Jamás apareció Por mi casa Algunos jamás Y otra persona Dos meses después Apareció A ver como andaba No negro Pasan dos meses Ya hace dos meses atrás Ya estoy trabajando Ya estoy reviento Y saltando una pata Hace dos meses El accidente Dos meses Tres meses Ya me pasó Ya está ¿Querés? ¿Deseí estás ayuda? No ¿Qué ha ayudado? Tres meses después Ya está Ya estoy dos metros Bajo tierra ¿Verdad? Ahí está Bueno Dice que la confianza Es eso La hipótesis Que uno hace Sobre alguien Sobre la conducta De alguien Yo creo que fulano Yo creo que tal persona Yo creo que el presidente Yo creo que el gobierno Yo creo que el intendente ¿No? Yo me hago una Una hipótesis Sobre la conducta De esta persona Frente a cierta Situación Dice que eso es la confianza Para la psicología Y la psicología social Y para la sociología ¿No? En este sentido La confianza Dice que se puede Reforzar O se puede debilitar De acuerdo a las acciones De la otra persona ¿Sí? Conforme a eso La confianza Se puede reforzar O se puede debilitar Según como actúa el otro Yo confío No sé A ver Supongamos Todos hablan de política Supongamos en el presidente Yo confío que el presidente Va a hacer los cambios ¿No? Y si después el presidente No hizo los cambios ¿Qué pasa con la confianza Que yo tenía en él? Fijate las estadísticas Que están dando en este tiempo Se vino abajo ¿No? Mi confianza Se vino abajo La confianza de la gente Se vino abajo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo esperaba Él no lo hizo Porque la confianza Que yo le tenía Como él no hizo Lo que yo esperaba Entonces mi confianza en él Pumba Se vino abajo Confiaba en que Dios Me iba a hacer sacar el loto Dijo alguien Lo otro día Si me saco el loto ¿No? Si me saco el kini Yo confiaba que el de arriba Me iba a ayudar a sacarme el kini Y resulta que no me saco el kini Entonces la confianza Que yo tenía depositada En el de arriba Se debilitó ¿Por qué? Y porque no me ayudó A sacarme el kini O el loto Según Según mi ¿No? Según la hipótesis Que yo me había hecho Sobre él Sobre su conducta Sobre la conducta Del de arriba ¿Qué problema es eso? Si me ayuda Mi Presidente Si me ayuda Si hace lo que yo digo Confío Si el intendente Me asfalta la calle Yo tengo la confianza Siga puesta En el intendente De que me va a faltar la calle Como no me asfaltó la calle Sigo viviendo en casa de tierra Entonces Chao Mi intendente No No quiero saber nada Con el intendente No Está muy malo eso ¿No? Y busqué sinónimo de confianza ¿Qué cosa no? No debía ser así ¿No? Uno debía confiar incondicionalmente Yo confío Mientras Haga lo que yo quiero Cuando no hace lo que yo quiero Dejo de confiar Confiamos en que Argentina Va a salir campeón Y lo festejamos Y miraba la noticia En estos días Desde la torre de control Yo vengo de Seiza Desde la torre de control Del aeropuerto de Seiza Le mandaron un mensaje Los muchachos De la torre de control Muchachos Muchachos Póngase las pilas Me parece que ahí se fueron ¿No? Un poco el fanativo De los argentinos Se fue por las nubes Y le mandaron un mensaje A los muchachos Del equipo De la selección argentina Vamos a ganar Y ¿Quién más? La policía federal También Que los custodió Le mandaron un mensaje Ahora Arrogar que Argentina gane Si Argentina pierde ¿Sabe qué? ¿No? La torre de control Lo manda No sé Lo manda a otro Al aeroparque ¿No? Vayan a aterrizar Al aeroparque Vayan a aterrizar A otro lado Así somos los argentinos Cuando las Malvinas ¿Te acuerdas Que pasó con las Malvinas? Perdimos la guerra Las Malvinas Y ¡Uh! Ni siquiera los recibieron Como héroes No importó Que fueran a pelear Importó Que perdimos la guerra Y el haber Iba a pelear Y el haber Estaba en el frente de batalla Eso lo contó El haber expuesto su vida Pibito 18 años 19, 20 El que más ¿Eh? Haber ido a ponerle El pecho a las balas Literalmente Eso lo contó Eso lo contó Que perdimos la guerra Pobrecito No lo recibimos No lo recibimos con honores En otros países Lo reciben con honores Gano o pierda Aquí no se lo recibió Con honores Así somos los argentinos ¿No? Puse mi confianza En los soldaditos Que iban a pelear Allí por nuestras Malvinas Puse la confianza En ellos Entonces Como dicen los sociólogos Y como dicen los psicólogos Todo depende De cómo el otro responda El otro No respondió Como yo esperaba No ganamos la guerra Entonces Son unos fracasados Los soldados argentinos No sirven para nada Ni siquiera los recibimos Ahí escondía Los trajeron Pobrecito Pobrecito Cada vez que me acuerdo de eso Me da tristeza ¿Cómo podemos ser tan ingratos? Si lo mismo vamos a pasar Con el partido ahora El mundial Si Argentina pierde Olvídate Olvídate Que nos vamos a recibir Con honores ¿Verdad? Ahí está la confianza Qué mal eso ¿No? Nuestra confianza Debería permanecer Las cosas vayan bien O vayan mal Busqué sinónimo de confianza Dice que sinónimo de confianza Es seguridad Cuando hablo de confianza Hablo de seguridad Cuando hablo de confianza Se habla de esperanza Cuando se habla de confianza Se habla de fe Cuando se habla de confianza Se habla de credulidad Soy crédulo Se habla de tranquilidad De aliento De ánimo Y de empuje Eso tiene que ver con la confianza Dice el diccionario Por el diccionario De sinónimo de tu buscando Y lo contrario Dice que el antónimo de confianza Es la cautela La precaución La sospecha El miedo El recelo El temor Y la incredulidad Son contrarios Antónimos De confianza Y viste uno A veces Lamentablemente Como dijo alguien El que se quema con leche De una vaca Y llora Entonces claro Me piden confianza Mira como estamos De que confianza Habla así Mira como estamos Yo confiaba Yo esperé que iba a venir un cambio Yo pensé que el de arriba Me iba a ayudar Y mira como estamos No me ayudó nada Me salió todo mal No me gané bikini No me faltó la calle El intendente De que confianza Ahora En las próximas elecciones Tomá Le regalo el voto Le regalo el voto Al contrario Y le hacemos un voto castigo Siempre pasa eso A los argentinos Siempre nos pasa eso Después viene el otro Y le manda un voto castigo Al que se fue Porque no cumplió Porque No 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 cumplió mis expectativas ¿Está bueno eso? Yo pregunto ¿Está bueno? Quiero que no está bueno Si vos confías Confías No digo confianza ciega ¿Cuál es el problema Con la confianza? El problema con la confianza Es que El programa pasado Hablamos sobre eso justamente ¿No? El programa pasado ¿Te acordás? ¿Escuchaste el programa pasado? La semana pasada Sábado pasado Hablamos de los errores ¿No? Habíamos hablado sobre los errores Que uno comete errores Y que somos humanos Ese es el problema Somos humanos Creo que el tema de hoy Tiene que ver con el tema Del sábado pasado Somos humanos Y los humanos El sábado pasado lo dijimos Los humanos cometemos errores Somos falibles No somos infalibles El único infalible El que está allá arriba El que maneja los hilos De la creación El único infalible Pero después Somos todos falibles Si todos fallamos O no me vas a decir Que vos no te equivocaste ¿Nunca se te quemó la sopa? ¿Nunca se te quemó el asado? ¿No? ¿Cómo si? Un argentino No se le puede quemar el asado Y bueno Pero se los te quemó el asado Los argentinos Somos lo mejor del mundo ¿No? Según los brasileños Son ellos Según los argentinos Nosotros somos los mejores del mundo Tenemos a Maradona Tenemos a Messi Y sin embargo Messi también la pifió Y sin embargo Messi también le erró Y sin embargo Messi también falló Y sin embargo Maradona también falló Y sin embargo También Maradona le erró ¿Por qué? Porque son humanos Porque son falibles No son infalibles Por Maradona Y pobre Messi ¿No? Y Pelé también falló El sábado pasado hablamos sobre eso ¿No? Porque somos falibles Porque somos humanos Entonces En cuanto a la confianza Pasa exactamente lo mismo Yo confiaba En el intendente Pero el intendente Sigue siendo humano Ser intendente Tendrá la tarasca Tendrá el billete Tendrá la billucha Pero no deja de ser humano El presidente No deja de ser humano Yo pensé que Siempre tuve Un pensamiento equivocado Porque yo creía Que los presidentes Se manejaban solos Y mirá Lo que es la vuelta De la vía ¿No? Hace un tiempo Me vengo a dar cuenta Me vengo a enterar De que los presidentes No se manejan solos ¿No? Sino que tiene un entorno Se me ha disputado Toda la crema Que está alrededor de él ¿No? Yo siempre creí Que él era el que cortaba El bacalao Como decimos Los argentinos ¿No? Siempre creí Que él era el que cortaba El bacalao El que mandaba Dirigía la batuta Pero no Resulta que tiene un entorno Entonces no deciden Por ni un solo Tiene un entorno cercano No importa los nombres No lo vamos a dar ahí Pero tiene un entorno Entonces no se manejan solos ¿Sí? Ese es el gran tema Y su entorno También es humano ¿Sí? Su entorno También es humano Son humanos No dejan de ser humanos No dejan de ser Seres humanos Que se equivocan Falibles No lo defiendo Estoy diciendo que El problema es ese Cuando yo confío Ciegamente En el falible Cuando yo confío Ciegamente En Messi Y después Messi No la invoca Y este Messi ¿No? Y yo me quiero cortar La vena con una gacetita Porque Messi me falló Este Maradona ¿Te acordás? Uuuh Yo confío En los soldados argentinos Y perdieron la guerra Y uuuh Estos soldados argentinos Uuuh No Y los crucificamos Por de soldaditos Pero son humanos No dejan de ser humanos En la guerra En el fútbol En la política En la religión Y yo confiaba En el padre Pepito ¿No? Confiaba en el padre Pepito Resultó que Bueno Resultó otra cosa No era lo que yo esperaba Son humanos Son humanos Y son humanos Y a veces los humanos La pifean La pifean ¿No? A veces los humanos Le erran el camino Ese es el problema Cuando yo pongo La confianza ciega En el humano No puedo No debo Confiar Ciegamente De nada Porque nadie Es infalible Te voy a repetir lo mismo Infalible es el de arriba Pero acá abajo Somos todos falibles Todos fallamos ¿Sí? Leí por ahí Que decía Malditos son los que ponen Su confianza En simples seres humanos Uy Me dolió eso Cuando lo leí Me dolió Dice Malditos los que ponen Su confianza En simples seres humanos Que se apoyan En la fuerza humana Malditos los que se apoyan En la fuerza humana Y se apartan El corazón La mirada de allá De allá arriba Como dijo alguien Cuando no sepa salir del laberinto Salí por arriba Me mando por arriba Y ya está Que laberinto Ni que nada Poné la mirada de arriba Y lo que leí por ahí Dice esto Y es verdad Porque uno confía En el ser humano Confía en el hombre Que es nada Es un simple ser humano Como vos Como yo Confía en el otro Confía en las personas Y después la persona Te falla Te querés morir He visto gente Que se ha suicidado Ha habido gente Que se ha suicidado Por esto Porque le falló No sé El equipo de fútbol Porque le falló La pareja Porque le falló Sí Sobre todo la pareja Le falló la pareja Y se mataron Porque le falló Pará Se le falló el novio Pará El novio Negra Negra No te podés matar Porque te falló tu novio Porque estamos todos locos No digo buscarte otro Pero digo No te podés matar Porque te falló tu novio Porque tu novio te dejó Fue y se suicidó ¿Cuántos pibes? Ahí Donde yo vivo En Ezeiza Si te cuento cada uno Pibito 16 años Se tira bajo el tren Porque se peleó con la novia Fue el pibe Se despide la madre Chiquito Hace un par de años atrás Se despide la madre Ahora vengo Le agradece a la madre Y la madre no entendía A este ¿Qué le pasa? 16 años chiquito Va Deja su bicicleta Al lado de la vía Cuando viene el tren El pibito se tira bajo el tren Increíble Pibito de barrio Porque se ve Peleó con la novia Dice 16 años No Negra No podés hacer eso Si No podés hacer eso Ese es el problema De poner La confianza ciega En las personas Después las personas Yo me creé Una expectativa Sobre esas personas Y estoy seguro De que no me va a fallar Y el día que me falló Termina siendo locura Como este Que se tiró bajo el tren Chiquitín Y no solamente chiquitín Es adulto también He conocido gente adulta No podés He conocido gente adulta Que se puso la escopeta En la boca Y se voló la cabeza ¿Sí? Tuve que estar Bueno Por alguna razón Cuestión de trabajo Digámoslo así Tuve que estar ahí Y oficiar La Como se dice El responso Y toda esa La ceremonia Del de pibra gente Y me convence ¿Por qué? ¿Sabés por qué El tipo se puso La escopeta en la boca Y se voló la cabeza? Porque Estaba enfermo Y se hizo la cabeza Creyendo que tenía algo malo No tenía nada malo Él se hizo la cabeza Porque estaban haciendo estudios Un señor mazo Estaban haciendo estudios Gente bien Económicamente bien Una familia Supuestamente familia feliz Estaban organizando las vacaciones Se iba a ir de pesca Con los amigos Y porque se le cruzó Por la cabeza eso Y pumba No, no podés No podés hacer eso ¿Sí? No podés hacer Semejante barbaridad Ese es el problema De poner la confianza En las personas Puse la confianza En el médico El médico no me supo ayudar Entonces No, yo confiaba En el médico Porque este es un médico bueno Yo estaba seguro De que no me iba a fallar Y sin embargo No me pudo fallar No, no, no Me pudo seleccionar El problema de salud Entonces Y ahí me vengo abajo Ahí se me viene La estantería al piso Como quien dice ¿Verdad? Ese es el problema Por eso decía Ahí donde leí Malditos los que ponen Su confianza En simples seres humanos Que se apoyan En la fuerza del humano Y apartan el corazón Del de arriba Apartan la mirada Del de arriba Es un problema Poner la confianza En los humanos Es un problema Poner la confianza Porque el humano Es humano Porque el humano Se puede equivocar Porque la ciencia No digo que se equivoca Que se puede equivocar Yo estoy Gracias a Dios Y gracias a la ciencia Estoy acá sentado Y mi hijito Está vivo Gracias a Dios Y gracias a la ciencia Dios hizo su parte Y la ciencia Es la suya ¿No? Entonces Y la ciencia Tiene la sabiduría Que tiene Gracias a que el de arriba Le ha dado sabiduría Para que puedan hacer Las cosas bien Entonces te das cuenta La ciencia puede equivocarse También ¿Sí? Porque son humanos Los médicos son humanos Entonces no puedes Confío Y si te falla Y si no sale Como el médico dijo Pues fíjate Los médicos nunca te dicen Va a salir todo bien Y vamos a ver Y vamos a ver Y estamos esperando Y vamos a ver Nunca te dicen Va a salir todo bien Porque ellos mismos Se reconocen falibles Y si te dicen Va a salir todo bien Y después no sale todo bien Y vos no querías cogotar Y le hacías un juicio Lo querías matar O no es así ¿No? Entonces por prevención Nunca te dicen Va a salir todo bien Está todo lindo Va todo Va todo pipí cucú Todo pum para arriba Nunca te dicen eso Fíjate Atención que nunca te dicen eso Estamos esperando Estamos esperando la evaluación A ver cómo va ¿No? Pero nunca va a salir Por ese mismo motivo ¿Sí? Entonces Cuidado 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 Ay Tremendo Escuchamos un tebita más ¿Sí? Un tebita más ¿De quién? ¿Quién anda por ahí? Ay Calamaro ¿Te gusta Calamaro? Me gusta esta canción de Calamaro Míralo Escuchalo Las Tres Marías ¿Te acordás de las Tres Marías? El tebita de las Tres Marías Está bueno Las Tres Marías La de en medio La mía Dijo alguien ¿No? Escuchamos a Calamaro Y volvemos ¿Sí? Seguimos Quiero leer y escuchar tu mensajito En Navasto Radio TV El programa Marcando la diferencia Es esto Calamaro Suena De esta forma Las Tres Marías Una de las Tres Marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Cerca el planeta rojo Para parpadeando Mi vieja estrella Está dormida Mi vida Qué tranquila estás Me enamoras Cada día mucho más Cada día más Profundamente Infinitamente Te estoy queriendo Mi estrella mía Está durmiendo Una de las Tres Marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Afuera el cañita rojo Para parpadeando Mi vieja estrella Está dormida Soña con los angelitos Soña conmigo Por todo el tiempo Que nos queda juntos Mi vida Qué tranquila estás Me enamoras Cada día mucho más Cada día más Adasto Radio TV Infinitamente Te estoy queriendo Mi estrella mía Marcando la diferencia Está durmiendo No quiero cantar papá No quieres cantar No, vos cantas Yo lo canté No, vos cantas Sí Sí Por eso es que es una estrella Porque sigue brillando Después del tiempo Sigue brillante Una de las Tres Marías Sigue brillando Se está apagando Pero sigue brillando Afuera el planeta rojo Para parpadeando Una de las Tres Marías Una de las Tres Marías Sigue brillando Sigue brillando Se está apagando Se está apagando Pero sigue brillando Se está apagando Se está apagando Se está apagando No, las Tres Marías La de medio La de la mía Dijo Calabar Cantaba por decir Calabar Está buena la canción, ¿eh? Me gusta esa cancioncita de Calabar Ahí vamos Marcela Gracias Marcela De San Martín Por estar de otro día Escuchando Haciéndonos el aguante ¿Qué estás haciendo? ¿Tomando mate? ¿Está lo más de los pisos? ¿Cafecito? ¿Torta frita? ¿Falturita? ¿Qué hay de ese lado? A ver, ahora vamos a tu casa María A ver qué hay A ver a qué huele Huele a mate ahí, ¿eh? Mate amargo Vamos Porque el azúcar engorda Gracias Marcela de San Martín Por estar de otro lado Dice Marcela de San Martín Dice la confianza Es parte de la fe Si te tenés fe Perdón Si tenés confianza Tenés fe Ahí está Estamos hablando con Martín Sobre ese tema Fuera del aire Si te tenés confianza Tenés fe O sea que la fe Es parte De la confianza Exactamente Dice el diccionario Eso dice, ¿no? Eso dice el diccionario Que la fe Es sinónimo de confianza La confianza es sinónimo De fe Tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Ese es el problema Si te tenés Confianza en vos mismo Y Martín me decía Recién hablamos Sobre este tema con Martín No me decía Bueno, si vos No confías en vos No podés confiar en los demás Pero vos tenés que empezar Por confiar en vos mismo ¿No? Está bueno eso, ¿eh? Gracias Marcela Por estar del otro lado De San Martín Provincia de Buenos Aires Conozco por ahí San Martín Hace, bueno, hace unos cuantos años Que no ando por esos lados Pero conocía por ahí San Martín Lindo, ¿eh? Lindo San Martín La Plaza San Martín Me acuerdo Anduve por la Plaza San Martín Y estaba buena En aquellos entonces Estuvo hace ya muchos años Que no ando por esos lados ¿Vos dónde estás? Misiones Saluda a la gente de Misiones Que dicen que nos escuchan fielmente Todos los sábados Saluda a la gente de Seista Que escucha todos los sábados Zuli, besito grande para Zuli La semana me llamó ¿Sí? Para decirle Que aunque no manda mensaje Porque no sabe Porque una abuela No sabe mandar mensaje Pero yo estoy escuchando Todos los sábados ahí, ¿sí? Así que beso para Zuli Y a todos los oyentes silenciosos ¿Sí? Que no se animan Que no saben mandar mensajitos Al igual que Zuli No saben mandar mensajitos En WhatsApp Le mandamos un saludo ¿Sí? A todos los que están de otro lado Escuchando silenciosamente Por así ¿Sí? Besitos Piedra libre Te vimos que estás ahí Escondida Escuchando Escuchando la radio Que no se vean Los patrones Que estás trabajando Y escuchando Radio Abasto TV Te mandamos un abrazo WhatsApp 1132993184 Me de par mensajitos De WhatsApp 1132993184 Para llamadas al aire 1132576581 Pero repito Llamadas al aire 1132576581 En el Twitter Arroba Radio Abasto En el Instagram Radio Y un bajo Abasto Y por la web www.abastoradiotv.blogsport.com.ar Y el Facebook No te lo dije al Facebook ¿No? Facebook.com Barra Radio Abasto TV Allí nos encontrás Y en YouTube Más tarde va a estar El mensaje subido A YouTube Y lo podés ver Si te lo perdiste O si lo querés Volver a escuchar De vuelta ¿Sí? Si tenés la paciencia Si tus oídos Viene la mañana del domingo Linda para hacer un asado Mañana ¿Eh? Y el lunes Uy El lunes Bueno No te cuento el lunes Para no desanimarte Con eso te digo todo Vamos Ahí estamos ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Sí? Argentina Buenos Aires Misiones Fuera de Argentina ¿De dónde estás Escuchando el programita? Queremos saber Queremos ver Opinión La confianza No está bueno Volvemos otra vez ¿Sí? No está bueno Poner la confianza En las personas Porque las personas Son falibles ¿Sí? Porque el ser humano Es falible Porque la gente Es falla Y uno se crea Expectativas ¿Sabés que escuché? Hace poco Ahora me vino a la mente Una frase Que escuché hace poco Dijo El problema no es Del otro El problema es tuyo Que vos Te hiciste Tenías más expectativas Del otro ¿Sí? Esperabas más cosas Del otro De las que el otro Te podía dar Entonces el problema No es del otro El problema es tuyo Porque vos te hiciste Vos te creaste Falsas expectativas ¿No? Esperás más de los demás Esperás más de lo que Te pueden llegar a dar Los demás Entonces si el otro No te dio El otro no cubrió Tu expectativa ¿De quién era la culpa? Lo escuché por ahí La culpa es tuya Me lo dijo alguien En la cara Y lo escuché después En la radio En una radio En la tele Y lo escuché también ¿De quién es el problema? El problema es tuyo Porque vos Te creaste Más expectativas Vos esperabas más del otro De lo que el otro Te puede dar Entonces no es problema Es decir lo tuyo ¿Quién te mandó? ¿Sí? Vos te creías Que era rubio Vos te creías Que Néstor era rubio No, perdón Morocho De ojo celeste No, resultó ser rubio De ojo celeste Y bueno La culpa era tuya Vos te creías Que Néstor era feo Y cuando lo viste ¡Wow! Lindo chico Una cosa No, ninguna la dos Una cosa más o menos así Ninguna la dos cosas Pero ese es el tema ¿Viste? Y a mí me pasa A mí me pasa muchas veces Me he creado falsas expectativas Yo esperaba más del otro Más de lo que me podía ver ¿Sí? Entonces la culpa no es del otro La culpa es mía Que esperé demasiado Debí haber tenido un No sé cómo decir Un equilibrio ¿No? Ahí está Y yo esperaba No sé Bueno Porque me prometió Bueno Pero también uno tiene que ser Cauto ¿No? ¿Viste lo que decía El antónimo de la confianza? Que sea cautónimo Y confianza de la cautela Uno tiene que tener Un poquito de cautela Tiene que tener Para con el humano Estamos hablando Para con el humano ¿No? Para con el humano Hay que tener cautela Porque el humano es humano Para con el humano Hay que tener precaución ¿Sí? Para con el humano Hay que tener Un poquito de recelo Un poquito de temor Leí por ahí Una frasecita Que decía ¿Dónde está? El corazón humano Es lo más engañoso Que hay El corazón humano Es lo más engañoso Me desanimó Esa frase Cuando lo leí El corazón humano Es lo más engañoso Que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe Qué tan malo Es el corazón humano? ¿Qué hay dentro Del corazón De cada persona? ¿Viste? Porque yo decía Mi vecino no Pero mi vecino Es buen vecino Y después un día Después de 30 años De conocerlo Me entero que el vago Mató a la mujer Mató a la mujer Don Pedro Y don Pedro Para mí Era el mejor vecino Que había en el barrio Y de repente Me entero que mató A la mujer Te querés morir Lo tenías como El santo de la espada Lo tenías como No sé Como un Brad Pitt De acá ¿De dónde estás? De tu barrio Y de repente Te encontrás Que Brad Pitt Mató a la mujer Me quiero morir No puedo creer Que don Pedro No puede ser Sí Y después Bueno Y después terminó Confesando que él Mató a la mujer Y vos te querés morir Porque sí Don Pedro Pero don Pedro Era el mejor vecino Que tenía aquí en la cuadra ¿Te das cuenta? Yo me creé Esas expectativas Falsas expectativas Sobre don Pedro ¿Quién conocía? ¿Quién conoce El corazón de don Pedro? ¿Vos sabías lo que pasa Por la cabeza ¿Vos sabías lo que pasa Por la cabeza de don Pedro? Yo creía que don Pedro Y su mujer Era la familia Inga Y de repente Me encuentro con el tipo Entonces no era la familia Inga Yo fui el salame El tonto Que me creí Que era la familia Inga Ahora ¿Quién conoce Lo que hay en el corazón tuyo? Las apariencias Bueno Las apariencias Dicen muchas cosas Pero el corazón ¿Quién sabe Lo que hay en tu mente? ¿Quién sabe Lo que estoy pensando Yo en este momento? ¿Quién sabe Lo que hay en el corazón tuyo? Lo que realmente sentís Lo que realmente estás pasando Te vemos Te ven con una sonrisa Te ven feliz Y te ven como la familia Inga Te ven como la mujer El hombre más feliz Si yo quisiera ser ¿Cómo es tu nombre? Ahí está Tomemos a Marcela Si yo quisiera ser como Marcela Un ejemplo ¿No? Para tomar a alguien como ejemplo La veo siempre sonriente Suponete ¿No? La veo siempre sonriente Parece la mujer más feliz del mundo Si yo quisiera ser No sé Como Martín Un tipo Lo veo tranquilo Si yo quisiera ser como Martín Tranquilo Relajado No sé ¿No? Que la vida le sonríe ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de Marcela? ¿Vos sabés si es realmente Lo que se ve de Marcela? ¿Marcela es como se ve? ¿O Marcela también llora? ¿O Marcela también sufre? ¿O Marcela también tiene problemas? No, Marcela A Marcela la vida le sonríe Perdóname Marcela Que te tomé como ejemplo Tengo el paperito Con tu mensaje acá a la vista Por eso te tomé como ejemplo Marcela A Marcela la vida le sonríe Te decimos nosotros los de afuera A Martín A Martín la vida le sonríe Te decimos nosotros De aquí afuera ¿No? Los de afuera decimos no Pero Martín la vida le sonríe Yo lo veo y Para mí A Martín la vida le sonríe Martín no tiene problema Martín no paga No paga luz No paga gas Por lo mismo Porque lo veo siempre contento Nunca habla de la luz Nunca habla de gas Nunca habla del teléfono Nunca Para mí ¿No? ¿Será? ¿O será que Martín también paga luz Paga gas Paga teléfono? Martín también llora Martín también sufre Martín también tiene El operador de la radio Martín también Cuando está solo también llora Martín también suele estar triste Martín también tiene hambre Martín también tiene frío A Martín también le gusta Comprarse un par de zapatos nuevos Y a veces no puede ¿Será? Y a veces no se lo puede comprar ¿Será? ¿O será que la vida le sonríe Como a mí me parece? ¿Quién conoce el corazón de Martín? El corazón estoy hablando La apariencia de Martín Yo lo veo y para mí está todo pipicucú En su vida Pero el corazón de él Los sentimientos De los pensamientos De Martín ¿Quién los conoce? ¿Vos los conocés? ¿Los pensamientos? Yo no los conozco Yo digo por lo que yo veo Lo que a mí me parece Marcela Marcela yo digo Por lo que yo me imagino Y no sé Porque me llama a la radio Y se ve que está relajada Y el nombre Marcela Tengo una amiga Que se llama Marcela La amiga de la adolescencia ¿No? Y veo el nombre Marcela El paperito con el mensaje Marcela Y me la imagino a Marcela No sé Una mujer feliz Contenta No sé Su figura no me la puedo imaginar Porque por ahí le puedo rearmar Y qué igual con Marcela Pero su persona no sé Me suena como a que una mujer Que está tranquila Que Ahí está Mirá Habla ella de que la De que la confianza Tiene que ver con la fe Entonces me la imagino Una mujer pancha Tranquila Relajada Que También Que no tiene drama ¿Será? ¿O me estoy equivocando? ¿Será que es así? ¿Quién conoce el corazón de Marcela? ¿Quién conoce los pensamientos de Marcela? ¿Quién conoce los pensamientos del presidente? ¿Vos lo ves presidente? Bueno No te voy a decir la imagen que yo tengo Para no meter el problema Para no meter el problema ¿No? Pero vos como ¿Viste? Vos lo ves y te Te dice la imagen ¿No? Y cuando vino también ¿No? Y los globitos Y papá papá Fiesta 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 ¿No? Y uno se Uy Nos hicimos una imagen de aquella Y de repente Y él dice ¿Quién conoce el corazón de este tipo? ¿No? Perdonando que lo llame tipo Al señor presidente Respetando su investidura por empezar, pero una manera de decir ¿Quién conoce el corazón de este hombre? Al intendente, tu intendente ¿Vos lo ves? Yo veo al mío Y parece un tipo, lo veo en la esquina, a veces ahí de casa tomando un cafecito en una panadería Panadería, cafetería, lo veo con los muchachos ahí algunos vecinos tomando cafecito El intendente, un tipo relajado ¿Será que es un tipo relajado? ¿O será que tiene problemas como yo? ¿O será que llora como yo? ¿O será que sufre como yo? ¿O será que no sabe para dónde disparar porque no le da el presupuesto? ¿Cómo será? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce el corazón del hombre? El corazón del humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, así que no te confíes mucho. ¿Quién realmente sabe qué tan malo puede ser el corazón de una persona? ¿Te das cuenta? Ese es el problema y yo confío en esa persona Y yo te diría ¿Viste? Que la fe la tengas en el de arriba, en el que nunca falla, aunque parece, a veces parece que falla pero nunca falla. Yo te diría que la confianza ciega la pongas en el de arriba que confíes ciegamente en el de arriba ¿Por qué ese si nunca falla? Pareciera que falla pero no falla ¿Sí? Pareciera que falla. A veces a mí me pareció que fallaba ¿Eh? Te digo la verdad, yo pensé que me fallaba ¿Eh? Pero no no me falló. Acá estoy, mirame. Si no, no estaría Si me hubiera fallado, no estaría acá. Viste que la gente dice Dios aprieta pero no ahorca y creo que algo de razón tiene lo que dicen eso ¿Eh? Acá estoy, ahí está mi hijo, te lo dije al principio de tu lado. ¿Te das cuenta? Entonces la confianza ciega y yo te diría que la ponga en el de arriba ¿Sí? En el de arriba podés confiar ciegamente. Mira, si yo no trabajo, te digo la verdad. Si yo no trabajo, como no sé vos ¿Eh? No sé vos. Pero si yo no trabajo, yo no como. Te soy sincero. Y si el de arriba no me da la fuerza para levantarme cada mañana, yo no puedo ir a trabajar. ¿Sí? Así que primero gracias al de arriba que me da la fuerza y me da la vida. Y le agradezco que me salvó la vida. Si no fuera por de arriba que me da la fuerza y me da la vida, no me podría levantar cada mañana para ir a trabajar. Y si yo no me levantara cada mañana y no fuese a trabajar con frío, con lluvia, con lo que sea, como venga la cosa, ¿No? No, no, no estaría, no podría parar la olla en mi casa. No como. Si yo no trabajo, yo no como. Sinceramente te lo digo. Si yo no trabajo, no como. No sé cuál es tu trabajo. Quizá tu trabajo son los negocios, quizá tu trabajo son las rentas. No importa. Sea renta o no sea renta. Si vos conseguiste para rentar lo que rentas, lo conseguiste ¿Cómo? Con esfuerzo. No te vino, ¿No? Nadie te regaló nada de este mundo. Hay que hacer buenos negocios, hay que trabajar, hay que esforzarse para poder tener algo. Y bueno, después sí, viví de la renta. Pero para llegar a la renta, ¿Cómo hiciste? Para llegar a un negocio, ¿Cómo hiciste? Estudiaste, ¿Algo hiciste para poder llegar a hacer buenos negocios? Te capacitaste para poder hacer buenos negocios, ¿No? Y otros no, y trabajan. Entonces, si vos no te levantás, hermano, si hermano, si vos no pones el hombro, si vos no te levantás, si vos no trabajás, y no pasa naranja, ¿No es cierto? El intendente no te viene a traer el sueldito todos los meses, no te regala el sueldito. El presidente no te regala el sueldito todos los meses. Es así o no es así. Si el de arriba no te da la fuerza, vos no podés haber ido a estudiar y capacitarte y hoy trabajar de lo que trabajás, manejarte de lo que te manejás. Es así o no es así. Entonces, por eso vuelvo a tratar de lo mismo. La confianza primero en el de arriba, porque es el que me ayuda, y bueno, al hombre le agradezco lo que hace, ¿No? Pero mi confianza no la pongo en ellos porque ellos fallan. Último tema musical. Escuchamos el último tema musical. Un grupito que... Mirá lo que dice. Escuchá la letra. Saldrás de esta, dice. Sí, saliste de tantas. Tenés que salir de esta. Redimiso se llamaste grupito. Lo encontré por ahí y me pareció bueno para compartirlo con vos. Escuchá lo que dice. Y volvemos. Marcando la diferencia. Saldrás de esta, dice. Saldrás de esta, dice. Saldrás de esta, dice. Saldrás de esta, dice. Saldrás de esta, no desmayes ya no tengas temor. Saldrás de esta, y pronto sanarás. Saldrás de esta, lo sé muy bien porque yo estoy aquí. Saldrás de esta Dios nos ha olvidado de ti Resiste Un poco más resiste No sigas preguntándote ¿Qué fue lo malo que hiciste? Este no es el tiempo De entenderlo o cuestionarlo Es el tiempo de creer Que en Dios podrás superarlo Marcando la diferencia El tormento tan pesado Quedará borrado en un rincón De tu pasado Aunque quedes hecho polvo De este proceso de amargura De ese mismo polvo Dios va a ser una escultura El sol saldrá Grichará La tormenta acabará El sol El sol El sol Brillará Y la tormenta acabará Ya lo verás Atrapado Te sientes Buscando fuerzas para salir Desesperado Confundido No te quedan fuerzas para seguir No te rindas bien en nuevas fuerzas No dejes de abrazar la fe Llegará el fin de la tormenta Y puedo asegurarte que Sal de esta No desmayes, ya no tengas temor Sal de esta El rato acaba en tu dolor Sal de esta Lo sé muy bien Porque yo siempre vi Sal de esta Estoy olvidado de ti Oh man Tal vez no será fácil No será sin dolor No será de un día para otro Pero saldrás de este Amén René González Lucía Parker Redimido Ahí está Está bueno, interesante la letra Me gustó la letra Rescaté una última frase que dijo en un momento Es el tiempo de creerle Al de arriba Es el tiempo de creerle a Dios Y una última frasecita decía No dejes de abrazar la fe Ahí está lo que dijo Marcela Marcela hablaba de la fe Ahí está, que la confianza tiene que ver con la fe No dejes de abrazar la confianza No pierdas la confianza No pierdas la confianza El de arriba No pierdas la fe Alguien dijo el último se pierde Son las esperanzas Parece que está todo mal Viste que decía en una parte Ahora lo último decía la canción Que no iba a salir un día para el otro Ibas a tener que pasarla a lo mejor duro Golpearte un poco Pero ibas a salir de esta ¡Pronóstico! ¡Sábado! Dice que el sábado la máxima va a ser de 12 grados Y la mínima de 5 Sí, ya nos dimos cuenta Ya nos dimos cuenta que la mínima va a ser de 5 Y mañana domingo Y bueno, va a estar soleado Algunas nubes, pero soleadito Mañana domingo se anuncia 12 de máxima Y 4 de mínima ¡Ay, mamita querida! Y lluvias ¡Ay, la pifiamos! Ahí ya venimos mal, San Pedro Ahí ya venimos mal, San Pedro querido 4 de mínima, 12 de máxima para mañana domingo Y alguna lluvia se anuncia Y el lunes ¡Ay, el lunes otra vez! Día de trabajo y dice nublado y con lluvia Otra vez el lunes lluvia, señores 10 de máxima y 7 de mínima para Bueno, un poquito más Va a ser el lunes, va a ser un poquito más de temperatura 7 contra 4 de mañana Un poquito mejor Pero lluvias para el lunes Lluvias para el martes también ¡Ay, por favor! Dime el anuncio Domingo, lunes y martes lluviecita ¿Sí? Como para ir arrancando la semanita Bueno, hemos llegado al final de este programa Que dimos en llamar Marcando la Diferencia Esto es Radio Basto TV Mi nombre es Néstor Iriar En compañía de Martín, el operador de la radio Nada, simplemente mandarte un abrazo grande De ahí donde quiera que estés Cualquiera sea tu situación en este momento Un abrazo grande Y acordate lo que dijo esta canción No dejes de abrazar la fe ¿Sí? No dejes de abrazar la fe Tiempo de creerle al de arriba ¿Sí? No pierdas la confianza Vamos, arriba Pum para arriba ¿Sí? Que aunque se tarde Todo llega Fijate vos Tu bienestar económico Se tardó Pero llegaste Bueno Y en la vida En todas las áreas pasa lo mismo A veces se tarda Pero llega Todo llega en esta vida ¿Sí? La justicia también Tarde, pero llega Las bendiciones tarden Pero llegan ¿Sí? El socorro tarde Pero llega ¿Sí? Pero la confianza En el de arriba Abrazo grande para vos Marcela Gracias por haber estado Oyentes silenciosos Gracias por haber estado Un abrazo de mi parte Un abrazo de parte de Martín Nos vemos el próximo sábado De 10 a 11 de la mañana En Marcando la Diferencia Para Bastos Radio TV Chao Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña Y sueña Que el mundo es tuyo Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado